Meteorología anuncia para este fin de semana tiempo caluroso y húmedo con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas para casi todo el país. Bueno, fin de semana de vuelta caluroso, estamos previendo máxima muy por encima de los 30 grados, si bien con altas probabilidades de precipitaciones prácticamente en forma de aguaceros para lo que es el día de mañana para gran parte del país, eso sí, no se descarta la ocurrencia en algunos puntos del sur del país de precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas también, y eso, digamos, esa señal se va a hacer más fuerte hacia el domingo, donde también acá para la zona central, Asunción específicamente, también se prevé precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Tiempo caluroso, mismas condiciones lo que sería el inicio de la semana con pronóstico de aguaceros, y en cuanto a máxima estamos hablando desde hoy hasta prácticamente el martes en torno de los 34 a 35 grados en promedio, y las mínimas entre 23 a 24 grados, o sea, sumamente caluroso y con mucha humedad en el ambiente.